Aunque el embalse del Picacho preocupa a las autoridades del Sanaa, los niveles de agua que deja este largo verano oscilan entre un 30 y 40 por ciento, lo que lleva a un masivo racionamiento de agua en los principales puntos de la capital. Que bajar la producción, si explotamos todo lo que tenemos fuertemente ahorita, nos podemos quedar sin agua. Entonces tenemos que distribuir lo que tenemos equitativamente y de manera que lleguemos a un tiempo razonable previendo el fenómeno del niño. Los calendarios del racionamiento indican que el vital líquido llegaría a las casas dos días de por medio durante la semana en colonias como la San Miguel y la Travesía, mientras en el barrio Villadela, el Carrizal y otros sectores de Comayagüela, gozarán de un día de por medio de este vital líquido. Tenemos un programa de distribución con carros cisternas. Año a año lo hemos establecido ya hace algunos años, distribuimos con carros cisternas. Inclusive más bien en otros años empezamos eso desde marzo, desde febrero, ha habido años. Ahora lo tenemos que empezar ahora a mediados de abril, o sea que estamos un poquito mejor que otros años. Y es que mientras Guacerique continúe en el olvido, la capital no se da abasto con las represas existentes. Alba Marina Reyes abriendo brecha.